Desde la Secretaría de Educación de Sonzón, se anuncia que el regreso a clase mediante la alternancia no se dará este año. Esa es por ahora la decisión desde los sectores educativos. Esta decisión se fundamenta en los resultados que arrojaron las encuestas realizadas a padres de familia y estudiantes en cuanto a si querían o no el regreso a las aulas. Pero a raíz de esas encuestas, la respuesta no ha sido muy favorable. No todos los docentes cuentan con las condiciones para retornar, para hacer esa presencialidad. Gran parte de los docentes tienen enfermedades preexistentes que les impide hacer esa presencialidad. Gran parte de los padres de familia aún no están preparados para enviar sus niños a la institución de manera presencial, así sea bajo el modelo de alternancia. Entonces, por el momento, se siguen haciendo revisiones, se sigue reflexionando al respecto, se sigue teniendo en cuenta todas esas pautas, todos esos requerimientos que envía el Ministerio de Educación con las cuales debemos cumplir para poder hacer efectivos el modelo de alternancia. Para la Administración Municipal, lo que resta del año será de adecuación en los espacios educativos y pensar en el regreso a clase en alternancia el próximo año. El proceso sigue aún en revisión, se siguen haciendo, algunos rectores aún continúan haciendo encuestas, pero la respuesta más real y clara en este momento es que a la fecha no se va a implementar el modelo de alternancia, no se va, es muy probable que durante este 2020 ya no haya esa presencialidad, pero seguiremos obviamente haciendo las revisiones, los ajustes, las adecuaciones necesarias, porque es muy posible que en el 2021 también haya que iniciar bajo este modelo, porque sabemos que el virus pues aún está, el virus no se ha ido, tenemos que adaptarnos, tenemos que hacer unas adaptaciones grandes, tanto de la planta física, tanto de la revisión de las baterías, de los lavamanos, son una cantidad de condiciones que tenemos que cumplir y que aún no estamos preparados para ellos, tanto en la parte física como en la parte psicológica y emocional, de manera que todavía se siguen haciendo esas revisiones, pero a la fecha no hay presencialidad en nuestros colegios todavía. Por su parte, el jefe de Núcleo, Néstor Jaime Incapié, hace referencia a que se debe regresar a clase presencial lo más pronto posible. Pero a partir de la semana pasada, el Ministerio de Educación ya dio un paso adelante al expedir la Directiva 16, en la cual ya pone una fecha, que es la del 9 de noviembre próximo, para que las entidades territoriales certificadas, en este caso Antioquia, presenten su propuesta de regreso en alternancia, y si bien no tenemos una fecha indicada para este regreso, no sería extraño que pueda ser este mismo año, porque el calendario escolar va hasta el 11 de diciembre. Mi llamado y mi reflexión a toda la comunidad educativa es que ya es el momento de la presencia en clases, que los padres de familia y la comunidad educativa demos un paso adelante, porque vemos que la vida social, la vida económica, la vida incluso de la diversión y la vida religiosa están activas. Necesitamos entonces, por el bien de nuestros niños, por la salud mental, por su desarrollo cognitivo, personal, social, inclusive familiar, que nuestros estudiantes regresen a clases.